Ya, vamos a ir. Hola, soy Joaquín y hoy vamos a aprender a armar un cubo 3x3. Y acá tengo mi Dayan Sánchez en mi cajita. Miren cómo gira esto. Así que lo voy a desarmar y les voy a enseñar a armar. Listo. No. Listo. Ahora sí, tengo acá todo desarmado el cubo. Y lo voy a armar. Primero les voy a enseñar. El primer paso es hacer una cruz. Entonces, primero veo las aristas. Por ejemplo, acá hay una arista. Acá hay otra, otra y otra. Tengo que formar una cruz. Así. Entonces, voy a meter... Esta es blanco-verde. Acá está el verde. Ahí tengo que salvarlo. Y la metí. Acá es blanco-rojo. Está en su color, que es rojo. Ahí lo meto. Acá es blanco-naranjado. Y lo tengo que meter en su color. Así como que acá está el naranjado. Y acá está el azul. Entonces ahí no debe corresponder. Entonces lo voy a bajar. Lo meto en su lugar naranja. Lo salvo. Yo lo metí y lo conecto. Y los demás siguen bien. Y acá azul-blanco-azul. Está casi así azul. Entonces lo voy a llevar a su color azul. Donde es ahí. Y ahí lo voy a meter. Ya está. Pero primero tiene que aprender a armar una cara. Entonces, acá ya tengo mi cruz hecha. Después siguen las esquinas. Que es esto, esto, esto y esto. Todas las cuatro esquinas. Acá me dice blanco-verde-rojo. Esto es lo que me importa. Entonces, busco blanco-verde-rojo. Y acá está blanco-verde-rojo. Entonces lo voy a poner ahí. Lo salvo. Y lo metí blanco-verde-rojo. Acá está. Acá debe ir blanco-azul. Blanco-azul-naranja. Acá está blanco-azul-naranja. Entonces lo voy a botar. Lo salvo el de acá. Lo bajo. Y lo vuelvo a su sitio. Blanco-azul-naranja está acá. Y lo voy a meter así. Ahí lo salvo. Y lo meto. Blanco-azul-naranja. Vamos a ver. Acá está blanco-azul-naranja. Y acá está blanco-azul-naranja. Y acá está blanco-azul-naranja. Entonces lo voy a botar. Como ustedes saben. Ahí lo meto. Blanco-verde-naranja. Ahí está blanco-azul. Blanco-nananja-verde. Ahí lo meto. Y ya está esto. Entonces. Como es la última. Lo meto. Ahí donde se meten. Lo salvo. Lo meto. Y listo. Después es el segundo paso. Tienes que voltear el cubo. Tienes que ver. Que no hay amadillo. Entonces por ejemplo. Acá hay una. Acá hay otra. Y esto. Lo demás. Está con amadillo. Entonces. Lo voy a girar. Por ejemplo. Acá está. Uno. Y me fijo en el color de arriba. Si. Por ejemplo. Es naranja. Y arriba de su color está verde. Verde está la izquierda. Entonces. Se va para la derecha. Sube el de la izquierda. Vuelve a su sitio. Se baja hacia el blanco. Y acá. Ahí te puede salvar y meterlo. Pero no. Lo tienes que meter de frente. Ahí. Lo pones ahí. Y listo. Ya tengo todo esto armado. A ver. Acá hay otra. Azul naranja. Lo conecto. Con azul naranja. Miedo el naranja arriba. La naranja está ahí. Acá está. La naranja a la izquierda. Entonces. Como está la naranja a la izquierda. Se va a la derecha. Como se fue a la derecha. Sube la izquierda. Vuelve a su sitio. Esta es la naranja. Bajo el blanco. Para que ya. Como maloguer el blanco. Lo meto. Y ya. Ya está. Entonces. Acá. Hay otra bien. Y ninguna más. Entonces lo conecto. Rojo, verde. Y verde. Esta es la derecha. Y entonces. Lo giro. Para la izquierda. Sube de la derecha. Vuelve a su sitio. Lugar. Lo bajo el blanco. Y listo. Ya. Ya me formó esto. Y nos fijamos en el segundo piso. Es este. A ver. Acá está mal. Porque acá es azul. Y acá está rojo. Pero está rojo azul. Entonces. Lo botamos así. Para arriba. A la derecha. A la. A la derecha. De abajo. Y listo. Ya. Lo meto todo ya. Acá está el amarillo. Como lo boté. Lo voy a conectar. Azul rojo. Me fijo el color de arriba. Que es rojo. Rojo está a la derecha. Me voy por la izquierda. Sube de la derecha. Me voy a azul. A su mismo lugar. Lo bajo. Y lo meto blanco. Listo. Entonces. Ya me formó una cruz. En este caso me formó una cruz. Y este tutorial les va a enseñar a hacer los algoritmos. No como los otros. Que no saben hacer los algoritmos. Entonces. Primero. Voy a ver si esas listas acá hay una cruz. Entonces voy a ver esas listas como están. Verde, rojo, azul. Naranja ya. Entonces bien. Entonces me paso a las esquinas. Acá está. Naranja verde. Acá es azul rojo. No, mal. Azul rojo está. Debería estar ahí. Pero no. Acá también está mal. Azul naranja. También debe estar ahí. Acá. Verde, rojo. Está bien. Verde, rojo. Entonces de ahí voy a hacer el algoritmo. De las esquinas. Pero mejor ahí te les explico. En las listas. Para que no se confundan. En las listas es. L prima, U prima, L U prima, L U prima. U prima, U prima dos veces y L. Entonces. En las esquinas es. Cuando veo una esquina bien. Ahí le voy a hacer el algoritmo. Entonces hago. Este es L prima, U, R U prima, L U, R prima y lo vuelvo a conectar a las listas. Entonces hago. A ver, voy a ver. Y todos siguen mal. Entonces otra vez hago el algoritmo. L prima, U, R prima, L U, R prima y lo vuelvo a conectar a las listas. Y están todas bien. Naranja, rojo, rojo, todo. Si está bien. Pongo el cubo así. Estos acá los voy a meter para que se me vean el cubo. Entonces hago. Eso. El algoritmo es. R, U, R prima, U prima, R, U, R prima, U prima, R, U, R prima, U prima, R, U, R prima, U prima. Como ya se me metió la amadilla. Gido el otro. Con el dedo de acá. Con este. No con el meñique. Entonces. Hago. R, U, R prima, U prima, R, U, R prima, U prima, R, U, R prima, U prima. Ya se me metió. Entonces hago la otra. Otra vez el mismo algoritmo. R, U, R prima, U prima, el otro. A ver. ¿Cómo es la última? Ahí se me arma el cubo. R, U, R prima, U prima, R, U, R prima, U prima. Y volteo la vuelta. Y eso es todo por hoy. Amigos. Y así si arma un cubo.